Yo también soy mexicano como hoy, dejo huella donde quiera que voy En la calle aprendimos de este pedo, por eso nos ven rolando sin miedo Yo también soy mexicano como hoy, dejo huella donde quiera que voy En la calle aprendimos de este pedo, por eso nos ven rolando sin miedo Yo también soy mexicano, de la tierra seca donde queman marihuana Donde la raza sabe que use con la danza, acá te pones verdad o te mueres sin chance Mi jefe me dijo que la calle está cabrona, que la suerte no se busca y la feria no llega sola Que las pistolas son para gente pendeja, pero si es por la familia aunque termine tras la reja Se hace sin nada, pero vamos por el hueso, pueden tirar piedras pero siempre es algo ileso Si no ha despezo en mi mente todo el tiempo, por eso no trae peligro y casi nunca me confieso Tengo varios con mis torcidos en el pen...